En la pista de atletismo del estadio Daniel Villa Zapata se cumplió la celebración del Día Mundial del Corredor. Fueron más de 100 atletas barranqueños los que se dieron cita en este escenario para una jornada de entrenamiento completo. El objetivo simplemente fue para crear un poco conciencia en que la actividad física es muy importante y pues es un día en que todos los que nos gusta este hermoso deporte salimos a disfrutar de correr, de disfrutar la naturaleza, de compartir con los amigos. Excelente, es una actividad que digamos que aquí lo que tiene que ver con el running es una actividad que tiene crecimiento. Y pues el club corredera Barranca de Hermejas ha estado al frente de esta actividad, ha estado al frente de que este deporte se intensifique. Aquí tenemos un deporte muy fuerte como el ciclismo, pero estamos motivando para que la gente también haga atletismo, haga running. Y eso es una forma de vida saludable que al igual que la bicicleta sirve mucho para... Digamos, aquí no tenemos élite, aquí tenemos simplemente gente que quiere mejorar su estado de vida, su estado de salud, perfeccionar su vida diaria y eso sirve todos los días un poquito de ejercicio. En medio de este entrenamiento se realizaron carreras de 3 y 5 kilómetros como preparatorias de la Media Maratón del Sol que se realizará el próximo 20 de agosto. Estamos en la segunda etapa de inscripciones de la Media Maratón del Sol. Aprovecho los descuentos, junio y julio hasta el 2 de agosto inscripciones. Se está sumando cada día más gente. Estamos haciendo test de carreras de 3 y 5 kilómetros y todos los martes y jueves pueden venir ustedes al Estadio Daniel Villa Zapata a entrenar. Los esperamos porque aquí corremos todos. Cabe recordar que todos los martes y jueves en el Estadio Daniel Villa Zapata se realizan entrenamientos para aquellos que deseen ejercitarse corriendo. ¡Aquí corremos todos! ¡Qué maravilla! ¡Felicidades!